Hola amores, bueno, hoy es domingo aquí en mi casa y voy a hacer una fideuá de gandía me han aconsejado que haga esta receta, vale, así que, bueno, os voy a mostrar los ingredientes y es la primera vez que lo hago, así que espero que me salga rica vale, los ingredientes son salmorreta, que ahora os diré que lleva la salmorreta de pescado podéis poner lo que queráis, en mi caso son calamares y mejillones congelados que tenía fideogrueso, el mío es de este, del Aldi, del número 4, vale un poco de cebolla, debería estar más picada, pero mi picadora no pica más así que, bueno, como debería de estar más picada para no encontrar los tropezones perdonad, pero Luna ya sabéis que se vuelve loca, eso es que Víctor está llegando pero nada, a nosotros no nos importan los tropezones y la salmorreta lleva ñora, tomate, ajo y perejil, todo bien, bien, bien sofrito y luego bien triturado aquí tenemos caldo de pescado con un poquito de colorante voy a calentar el aceite en la paella y aquí tenemos a Víctor hola mi amor, voy a hacer la fideuá ¿la hago ya? ¿le quieres cariño? ¿para las dos y medio? mira, he hecho la salmorreta he traído la botella he hecho la salmorreta casera muy bien, cariño yo he comprado un arnés a ver ¿qué has comprado? un arnés de ayuda ¿pero eso para qué es, mi vida? para cuando me suba a cualquier sitio ¿y a dónde te tienes que subir, mi amor? a palmeras ¿pero también eres limpiador de palmeras? eso voy a intentar voy a editar una escuela en otro cinturón y ya está me haces falta un cable lo he sacado por 20 euros, ¿qué quieres? cuesta 40 pavos por eso querías ir al rastro, ¿no? no, yo quería una espada y unas escuelas pero no encuentro las escuelas yo siempre voy a lo barato, cariño y que me sirva, para mucho tiempo porque si lo compro nuevo me cuesta muchas pastas os pongo así esto vamos a poner primero cebolla yo voy a poner más o menos la mitad la otra mitad pues lo aguardo, ¿vale? y esto lo vamos a pedir bien finito si coge colores que esta paleta estaba de de usar la salmureta, ¿vale? ¿veis? porque está aquí en rojo bien, vamos a pedirlo bien una vez tengamos la cebolla bien sufrita yo le echo el marisco secado lo que tengáis de momento nada de sal, ¿vale? vamos a sofrir esto bien, bien, bien sofrito bien, esto ya está listo ahora ahora voy a poner la fideuá la fideuá son dos vasos de estos normales que voy a poner yo en mi caso ¿vale? y aquí le voy a añadir una pizca de sal uh, perdonad porque en mi caso la salmureta no tiene sal pero muy poca, ¿vale? ahora por cada vaso de fideuá uno y medio de caldo ¿vale? vamos a a frir un poco la fideuá porque ahora habrá que ponerle la salmureta ¿vale? así poquito a poco madre mía que bien huele de fideuá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues después de unos 15-20 minutitos, vemos que de caldo ya no tiene prácticamente nada. Lo vamos a apagar y voy a ponerle un trapo por encima y a reposar. Pues ahora un trapo limpio y a reposar. Ahí, 5-10 minutitos y listo. ¿Cómo estaba la fideuá, cariño? De categoría. No ha sobrado nada, ¿verdad? No ha sobrado nada, no ha sobrado nada. Coca de Yanda, es una coca valenciana. Yo le he añadido nueces y está espectacular. Mirad. Buah, esto está buenísimo. Bueno, amores, voy a despedir el vlog de hoy porque hoy hemos terminado de comer y no hemos hecho gran cosa nada más que ver Víctor y yo una serie. Y ya está, Dilan durmiendo que mañana hay cole y Víctor también en la cama que mañana madruga y trabaja. Y yo esta semana trabajo el martes. Mañana no, pasado. Así que nada, amores. Muchas gracias por vernos. Que tengáis una buena tarde. Y que os queremos. Gracias por estar ahí. Y gracias por ayudarnos. Chao. Chao. Chao.